...que por estas horas finalmente ha ganado la portada de los medios que desde la Capital Federal, que yo insisto, para mí son medios barriales, generan esa cosa de noticia nacional, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la situación permanente de acoso y ataque al campo en la República Argentina. Jorge Chémez es presidente de Confederaciones Rurales de Argentina. Jorge, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día para los oyentes también y gracias por el llamado. No, recién, muy temprano hablé con el diputado Ramiro Gutiérrez, que pertenece al sector de Sergio Massa, al respecto de esta ley que presentaron el día de ayer. Ellos tienen como una justificación. Yo la verdad que creo que al Código Penal Argentino le sobran articulados para poder proceder en estos casos. No creo que haya un vacío legal. Lo que llama profundamente la atención, Jorge, mirando el mapa que se elaboró al respecto de lo que es el ataque sistémico que viene sufriendo el campo, que en ninguna jurisdicción haya acciones reales de carácter concreto intentando establecer el origen de los ataques. Sí, efectivamente. Yo opino como usted que es sorprendente, digamos, la desprotección que tiene de alguna forma el productor, ¿no? Yo, obviamente, reconozco que generar este tipo de control que se necesita en las zonas rurales no es lo mismo que en la zona urbana por las distancias y por lo que hay que recorrer y la falta de caminos y demás. Pero creo que de alguna forma la gravedad de la situación, si le podemos llamar así, hubiera tenido que ameritar una decisión mucho más temprana por parte de este gobierno y un análisis más profundo de la situación, ¿no? Por lo menos tener alguna línea de investigación en marcha donde tengamos un punto de apoyo y empezar a ver por dónde viene esta situación y quiénes son los culpables de llevar adelante semejante atrocidad, ¿no? Pero bueno, es lo que hoy tenemos en adelante nuestro y que realmente hay que tratar de frenar rápidamente esta ola de delitos que se ha producido porque si no vamos a superar un límite en el cual se pueden generar acciones en los cuales aún nos vamos a arrepentir del día de mañana. Bueno, justamente ahí yo veo un escenario. A ver, me gustaría dividir esto en varias partes. En primer lugar, no es nuevo que haya ataques de destrucción de silobolsas. Esto había tenido un pico bastante fuerte en el último tiempo del mandato de Cristina Fernández. Se detiene, aunque no del todo, durante los cuatro años de Macri y ahora recrudece con particular intensidad. En ese sentido hay, en principio, una bajada de mensaje político. En principio sostengo siempre que cuando los de arriba agitan el verbo los de abajo se muelen a palos. Es muy serio el tema del discurso que sale de la boca de Ebe Donafine que sale de la boca de este denominado periodista militante que tiene más de una imagen abrazándose con el propio presidente Fernández y con la propia vicepresidenta Cristina Elizabeth Fernández que incita a lo que él llama destruir las garcobolsas en un criterio absurdo porque estaba mirando los datos sobre una destrucción de patrimonio del orden de los 4 millones de dólares. De esos 4 millones de dólares, unos 2.700.000 dólares son impuestos. Sí, claramente lo que usted explica lo comparto 100%. Creo que acá es importante la responsabilidad de los funcionarios y de todas las personas que abren la boca y emiten, digamos, tendencias o, digamos, opiniones de las cuales nos podemos arrepentir. Esta ola de incitar a ir a quemar campos y a romper bolsas sin ninguna duda yo creo que es sumamente negativa. Y claramente es un ataque al sector productivo que más recursos le aporta al país con lo cual el que rompa una bolsa no solo le está produciendo un daño al productor también está produciendo un daño a la provisión de alimentos en el país porque mucha buena parte de esos granos se transforman en alimentos y lo que no sea así se exporta con lo cual genera recursos para el país. Así que en definitiva se está haciendo un daño también a sí mismo y al país. Así que es poco inteligente este tipo de actuaciones. Sobre todo, digo, nos pegan de diferentes lugares al campo, nos critican, nos castigan pero después todo el mundo quiere los dólares que produce el campo. Así que es una contradicción realmente que hay que analizarlo porque parece una acción de esquizofrénicos. Claro, ahora mirando el mapa de los ataques está claro que no todo fiscal, ni todo juez, ni todo responsable policial del área ni todo ministro de seguridad opina como Zain en Santa Fe que cree que esto está orquestado por los medios o que es una ficción mediática. ¿Hay un grado de ineficiencia en poner capacidad para resolver estos temas que es pavoroso más allá de la política, de Fernández, de Cristina, de todo esto? Sí, yo creo que recién cuando le decía que antes de dar una opinión hay que analizar con mucho cuidado lo que se va a decir justamente este mapa que nosotros hemos emitido es para mostrar pruebas de que lo que algunos funcionarios han dicho de que es un invento, no es un invento. Este relevamiento muestra claramente de que todos estos hechos están inclusive en muchos casos hasta delicadamente sistematizados. Fíjese que en el término de tres meses hemos tenido un promedio de tres ataques por semana o dos ataques por semana con lo cual evidentemente esto está armado esto está armado por algo mucho mejor pensado que una improvisación o que un delito común así que yo la verdad que opino igual los funcionarios primero que se informen bien antes de generar una opinión de la cual seguramente muchos se van a tener que avergonzar porque decir que esto está inventado ante la muestra del trabajo que hemos emitido nosotros ayer yo creo que no les queda ningún fundamento para rebatirlo. Bien, y el otro riesgo porque también hay gente, digamos, complicada en todos lados en los últimos días circulaba un video donde se veía alguien a bordo de un tractor tirando una reja de arado a una velocidad altísima para interrumpir un incendio, ¿no? Me lo pasaron desde varias cuentas de Twitter yo siempre pregunto, digo, ¿esto dónde es? ¿dónde ocurrió? porque también, qué sé yo, podría ser alguien en Australia intentando parar alguno de los pavorosos incendios del verano pasado en ese país y mucha gente que viene subiendo supuestas acciones de chacareros corriendo a tiroteos a tiros a personas ¿ha ocurrido algo de todo esto? Mire, lo que ha ocurrido seguramente es esta persona que tratando de parar el incendio con una herramienta el tema del video con los tiros hay que tener mucho cuidado porque hay mucha información inventada que lo que trata es de agitarnos y de generar un ambiente de confusión y de mucho nerviosismo con lo cual, por eso nosotros como dirigentes tenemos que manejar un fino equilibrio de contener al productor manejar muy bien la información y por supuesto dar resultados también lo que sí creo y que tienen que tomar conciencia los funcionarios es que si esta ola de atentados no los paramos inmediatamente sí esto puede crecer y llegar a situaciones en las cuales después nos vamos a arrepentir porque el productor está teniendo miedo y ante el miedo y la confusión que se produce es una mezcla letal en la cual nos puede llevar a un enfrentamiento muy complicado Sí, no, por supuesto y en verdad yo creo que uno debe ejercer la resistencia republicana en un contexto democrático siempre y para eso es necesario que aquellos actores que justamente son sostenidos por el presupuesto público en donde el campo es un fuerte concurrente a la masa de recursos que tiene el Estado actúen como deben actuar esto es que los jefes departamentales instruyan a sus funcionarios para que actúen que los fiscales procuren las causas inclusive creo que hay un hecho tremendo que es la muerte de un productor en Misiones Exactamente estamos viendo que hay cosas mucho más graves como la muerte del productor en Misiones otra muerte más de un productor en Tucumán y los incendios que se han producido en el cual, en el caso de nuestro vicepresidente Gabriel de Rademacher y el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto que han sido afectados con los dos incendios en el caso de Gabriel de Rademacher no hay que olvidarse de que el fuego llegó a 100 metros de la casa donde vive con su familia con lo cual no es poca cosa porque estamos hablando de poner en peligro la vida de toda una familia que vale mucho más que cualquier bolsa de granos entonces cuidado con este tipo de acciones no juguemos valga la comparación con fuego porque la situación se puede tornar mucho más grave como decía recién y ahí es donde yo quisiera ver la responsabilidad de los funcionarios y la preocupación que es sumamente necesaria para poner manos a la obra en esto Chévez, gracias buena jornada, muy amable a ustedes, muchas gracias igualmente que siga muy bien Jorge Chévez, presidente de la Confederación de Rurales Argentinas asistir